Un saludo ¡Gracias! 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 Esto está todo lleno de nubo negro Asqueroso ¡Gracias! 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 Un poquito arenoso este granito Aquí hay otra ¿Hay otra? ¿Otra que tal baila, no? Otra movida como antes Me parece que sí, pero... A ver qué cojones meto yo aquí, colega Pues a ver, mira, no nos complicamos Nada, bájate Agua llena Hombre, sí No nos vamos a ver ¡Vamos! ¿Vale? 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 No pasa ni Dios por aquí, hasta que me parece la salva negra. Tiene caja. Tiene caja. Tiene caja. Tiene caja ahí. Tiene caja ahí. Me quedo mentido. Tiene caja. 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 ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no ¿Vale? 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 El árbol está pobrero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!